Yo no escucho lo que dicen las lenguas de vecindonas Porque de sobra yo sé por quién está su persona Cinco luceros azules alumbran cinco farolas Desde su casa a mi casa, desde su boca a mi boca Cinco añitos que le quiero, cinco añitos que me adoran La mala gente que sabe Que sabe de nuestras cosas Si yo sé que me quiere como le quiero Pa' que darle tres cuartos al pregonero Desde su puerta misma hasta mi puerta La verita verde no cría hierba No cría hierba Ya no quiero ni saberlo Vecina, cierre la boca Y no me venga a decir Que él va a casarse con otra Los cinco añitos cabales Queriendole hora tras hora Son un cordel en mi cuello Que la garganta me ahoga Con carbones encendidos que le quemen esa boca Al que juró tantas veces Que la garganta me ahoga Que estaba por mi persona Se apagaron las cinco, cinco farolas Pa' que nadie me vea llorando a solas Ay, qué pena Ay, qué penita madre Madre, qué pena La verita verde Cuaja de hierba Cuaja de hierba Ay, qué pena Ay, qué pena Cuaja de hierba Cuaja de hierba Ya me cansé de vivir Improvisando para ti Ya me cansé de seguirte Yo me quedo aquí Y he malgastado mis fuerzas Mira